Ha sido un año donde hemos vuelto poco a poco a la normalidad. Nos reencontramos, abrazamos y regresamos a nuestros lugares favoritos. También fue un año donde seguimos trabajando en ayudar a cumplir los sueños de todos los que hacen parte de esta gran familia. Acompañamos a los asociados en los momentos más importantes de su vida, convencidos de que en la unión está el camino para lograr metas. Deseamos a todos nuestros asociados una feliz Navidad y un 2022 de alegrías. FEBAN Colombia. Juntos nos fortalecemos. Acompañamos a los asociados en los momentos más importantes de su vida.